¿Qué tal amigos? ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Cristel. Y yo soy Arad y la verdad es que estamos súper emocionados. ¿Y sabes qué, Cristel? Yo ya no aguanto. Mejor vamos con... ¡Los Camperos! Bebés, les tengo nuevas noticias. Llega nuevo pase elite para todos ustedes, delirio musical, además de un nuevo aspecto en Diamante Royal, Ruina Mutante. Y regresa el modo rey de las armas, 2.0. Pero, si quieren saber más, no se vayan a perder Error. Ya sabemos que estaban esperando esto. Vamos a pasar a los dibujitos, a la creatividad que todos ustedes pliegan. Los fanarts, vamos a verlos. ¡Vamos! Exacto. Y el primero lo envía José Wilches, Aspecto Poder Buya. Y es que... ¡Wow! ¡Qué besito! ¿Ya tienes? Yo ya lo tengo, desde hace tiempo. Es más, desde que salió lo tengo. Yo no lo he conseguido, dame tantita chance. No, no, ¿ya tuviste? ¿Qué? ¿Ya fueron dos semanas? ¿Una semana? Poquito, poquito. Ya te estás tardando. Pero, a ver, a ver. Pasamos con el segundo, ahora, que es el Joker Nocturno, que nos envía Antonia. Está increíble. Negro, pero ahí con una salpicadera roja. ¿Cuánto te tardas haciendo esto? No, yo creo que... No, ni te tardas nada, tú ni lo sabes hacer, ni lo comienzas. Comparado, maestro, Antonia, yo creo que 10 horas en los que... Media hora y tranquilo. Está increíble. Este es nuestro tercer fanart, Joseph, que nos envía Alexis Ribeirard. Sí, ya tiene firma y todo. Ah, mira. Una chulada. Pero bueno, camperos, la verdad es que estamos muy, muy contentos que desplieguen todo este arte. ¿A dónde nos pueden mandar todo esto? Obviamente, siempre utilizando el hashtag Los Camperos en Instagram como Free Fire Latam, en Twitter, como Free Fire Latino, y en grupo de Facebook como Batallón de Arte de Free Fire. Y ahora sí, camperos, se pasaron, están muy graciosos los memes, así que vamos con el primero del día. Cuando tu escuadra va perdiendo 3-0 en duelo de escuadras. Me obligas a usar el arma letal, tú. No, no, no. Tú, tú a todos. Que no se malentienda, yo no uso dos tiros. Siempre, siempre. No, 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 saca la espaldera. Saca, siempre. La neta, campeón, la neta. Pero no disparen, soy manco. Porque eres llamante, campeón. Qué coraje. Qué coraje. Oye, qué coincidencia. El programa se llama Camperos. Tú estés aquí, usas los dos tiros. ¿Estás queriendo decirme algo? Sí, por supuesto. O sea, tú en Kalahari te vas hasta el otro lado del mapa. ¿Qué van a pensar de mí? Pepe con tu compa. Antes 6-0, ahora 6-1. Estuviste practicando, ¿eh? Camperos, la verdad es que grandes, grandes, grandes memes. Y si ustedes nos quieren mandar más de esos momazos, no se les olvide utilizar el hashtag. Los Camperos. Y bueno, amigos, hace una semana les preguntamos qué vehículo les gustaría ver dentro del juego. Y estas fueron algunas de sus respuestas. Ariane Guevara nos dice que estaría chido si colocaran un helicóptero para moverse por los aires, pero sin municiones. Muy bueno. Con si se puede sentar otra persona y disparar desde arriba. Naomi Jiré Hernández Hernández nos dice yo quisiera unos patines, se veía fachero, pacherito. Así. Empezar a surfear ahí por las dunas de Kalahari. Un camión que tire misiles y que se transforma. Bueno, este brother ya... Nos quiere echar a todos, ¿eh? Y si Carolina Elizabeth González... A mí me gustaría un helicóptero, estoy con Crystal. ¡Woohoo! A ver, a ver. Ya. Si tanto les gustan las ideas de Crystal, que ya le dan la pregunta de la próxima semana. Ya. Ya. Les gusta... O sea, a ver, ya. Así es. Así que nuestra siguiente pregunta es ¿Cómo sería el mapa perfecto de Free Fire? Ok, ok. ¿Cuál sería el tuyo? A ver, ya. A todo mundo le gustan tus respuestas, dime la siguiente. Ay, no. Pues ahí sí te voy a... Yo sí me voy a lo básico, la verdad. Yo sí quiero algo súper apocalíptico, ciudad destruida. Ok. A ver, a mí me gusta. Garena, tómale la idea. Comunidad, pónganse de su lado. Pero ahí les va mi idea. A mí me encantaría unas montañas así llenas de nieve, completamente blanco, con un par de árboles para duelo de snipers. Ay, está muy bueno eso. Increíble. Pero díganos ustedes, camperos, en dónde, cómo, cuándo y por qué. Pues, primero que nada, utilicen el hashtag LosCamperos y no se olviden de buscarnos en todas nuestras redes sociales. Y bueno, mis niños, la verdad es que en este camperos se la volaron. Nos tenían muertos de risa con los memes y los fanarts increíbles. Bueno, si quieren saber cómo es que pueden estar en los camperos, no. ¿Sabes qué? Cris, haz lo tuyo. Así es, si quieren saber cómo salir en los siguientes programas, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, como en Facebook. Free Fire S.A. En Twitter. Free Fire Latino. En Instagram, Discord, Instagram. Como Free Fire Latam. Y camperos, les deseamos que todas sus partidas estén llenas de... ¡Muyas! ¿Qué? ¿Nos quedamos pendientes? Ay, ¿de una vez? A ver. PPP, esta vez sin dos tiros. No, pero no te estés pasando. Sin dos tiros, la otra vez me expandiaste sin dos tiros. Pues, ¿qué quieres que hiciera? No, no, no. Estás jugando muy mal.